Bueno Pablo, llega diciembre, llegan las compras, la gente empieza a averiguar el precio de las canastas navideñas. ¿Qué se puede ver este año? Bueno, vas a ver aumentos de todo tipo, promedio arriba del 100%, un poco porque vos tenés componentes importados y si vos mirás, y un dato que lo podés corroborar con el INDEC, que mucho de lo que es bebida alcohólica ha sufrido un aumento en algunos casos hasta el 150%, entonces vas a ver, depende de cómo conformes la canasta, pero en general lo que son componentes importados y lo que es bebida alcohólica, eso estuvo muy por encima del 100-150%, con lo cual, bueno, te la vas a tener que rebuscar para armar una canasta navideña, también acorde a cada bolsillo, pero en resumen, la canasta navideña promedio te va a dar arriba de 3 dígitos seguro. Veíamos algún tipo de informe y justamente una canasta promedio, básica, con alguna bebida, con las confituras y demás, arriba de 2.000 pesos mínimo y muy básica. Sí, porque vos también tenés que muchos productos también tienen componentes importados y fíjate que si ves el tipo de cambio, el oficial que está 60-70% el interanual, pero muchos componentes importados que después sufriste alguna restricción a la importación, eso vas a ir a comprar todo lo que es fruta brillantada y demás insumos a un dólar mucho más alto y eso obviamente se traslada a precio. Entonces, depende también de qué vas a comprar, no sé, si es algo bastante casero o alguna cosa más premium, bueno, ahí ya, digamos, el costo se levanta mucho más. Entonces, bueno, tenés 2 o 3 componentes que te incrementan el precio, lo que es importado, al tipo de cambio que vos lo podés conseguir, y problema de oferta, porque vos, Argentina, está teniendo un problema de oferta, no hay mucha cantidad ni tanta producción y por ahí tenés una inyección de demanda que diciembre con lo que es aguinaldo y demás, también presiona, digamos, diciembre es un mes gastador, digamos, de por sí. Entonces, vas a encontrar, digamos, un alto precio y todo va a depender de la canasta que vos quierás y puedas conformar. Bueno, canastas arriba del 100%, recordándonos lo que fueron los precios del año pasado, pero ¿qué pasa con los salarios de la gente? ¿Tuvieron la misma suba o no se ve? Bueno, algunos casos sí, el promedio, hoy vos tenés que, lo que se llama el salario real, en algunos sectores están 1 o 2% arriba, los informales están 10 puntos porcentuales abajo, que eso, digamos, es lo que vos estás viendo por ahí en la calle y lo que después cuesta, digamos, armarte una canasta básica, ¿por qué? Porque vos tenés un 10 puntos porcentuales menos de salario que el diciembre del año pasado. Quizás sector público o algún sector privado vinculado también a las exportaciones, esos han mejorado, ¿por qué? Porque han revierto paritaria ahora y le han aumentado también la escala para el pago de ganancias, porque si no también todo el aumento de salario que yo te voy dando también se te come un poco de ganancia. Entonces, yo te digo que el sector privado informal es el que más la está sufriendo porque la caída en el salario real es más notoria. En los otros sectores, dependiendo de sus paritarias, están ahí 1 o 2 puntos abajo o 1 o 2 puntos arriba. Entonces, insisto, cada sector, cada canasta es como demasiado nicho, ¿no? Cada sector, cada canasta, pero obviamente que las personas que trabajan y por ahí no están formalizadas, evidentemente este año la canasta le pega mucho más. Desde la experiencia como economista, bueno, se pueden ver no reflejados los incrementos, pero ¿qué podés pensar que va a pasar con la gente? ¿Que va a ser un esfuerzo aquella que puede y va a comprar igual o quizás la demanda sea más baja? Bueno, muy buena pregunta, porque ahí es, vos fijate que el último mes, o los últimos 2 meses te diría, te marca que se desaceleró la actividad económica, es decir, la gente ya no está comprando por comprar, ya está cuidando más el peso, algunos terminan vendiendo algún ahorro para llegar bien a fin de mes, y diciembre, si vos ves que no hay un repunte de ventas, tampoco, a ver, siempre una frase, yo digo, los árboles no crecen hasta el cielo, o sea, yo puedo aumentar todo el tiempo mi sonorario, pero si no tengo clientes a ese precio no lo voy a aumentar. Lo mismo puede pasar con las canastas, bueno, o con las compras que haces en diciembre, bueno, vos tenés un presupuesto asignado a las compras, si eso se te pasa, y bueno, no compras, y buscarás y aprovecharás las ofertas. Lo que no vendiste hasta el 15, bueno, los comercios necesitan vender, necesitan hacerse el efectivo, y además es muy estacional, lo que no vendés para diciembre, lo que es el mes de diciembre, lo tenés que liquidar. Entonces, ahí tenés el juego, si no llegás, por ahí aprovechar alguna buena oferta que puede venir y aprovechar alguna promoción de precio cuidado, precio justo, o lo que sea, que te puede venir bien para hacer alguna compra que, en teoría, con presupuesto no te alcanzaba, y eso te puede ayudar para alcanzarlo. Bueno, justamente, Precios Cuidados, Precios Justos, y todos estos programas que implementa el gobierno, contemplan algún tipo de elementos, de productos de la canasta básica, pero no están todos, o sea, que no está cubierta del todo. No, y además vos tenés que, podés tener que, las empresas tampoco tienen un límite de producción para entrar al programa. Entonces, te dicen, bueno, determinado producto puede hacer tanta producción a ese precio. Querés del producto similar, bueno, tenés, pero a un precio libre, o por lo menos que no entre en precio cuidado. Siempre pasa lo mismo con estos programas, tenés un límite, una cantidad de producto, y que las empresas tienen un límite de producción también. Entonces, si lo encontrás bien, y lo que ya no lo pudiste encontrar, es porque no se produjo, porque no es negocio producirlo a un precio bajo, más cuando vos tenés que ver el costo de reposición. Decir, bueno, yo vendo, pero después tengo que comprar insumos, tengo que pagar los aumentos de sueldo. Aguinaldo este mes, viene Aguinaldo. Con lo cual, vas a ver que vas a encontrar algunos productos del programa y otros no. Y por ahí estar atento a algún programa que lance puntual, qué sé yo, algo, no sé, vinculado a regalería, celular, algo muy puntual. Por eso me parece que ahora la demanda va a tender a ser más inteligente, buscar lo que siempre pasó históricamente en Argentina, ¿no? Con poco trato de hacer mucho, y más que nada diciembre, que es un mes donde tenés, o en este caso diciembre, vos tenés demanda de dinero. Todos nos quedamos con los pesos para comprar. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo mejor sería aprovechar todas estas promociones que hay y estirar lo que más se pueda el salario más el Aguinaldo. Bueno, Pablo, por último, diciembre nunca es un mes tranquilo para Argentina, pero en este año particularmente se ve muchísima inflación, muchísimos incrementos en lo cotidiano, ¿no? ¿Recordás algún diciembre similar a este? Bueno, y el año pasado también, tú, o sea, uno dice, bueno, 50% fue el año pasado, 50 y pico por ciento. Este año 100, obviamente, que comparado al año pasado, este es mucho más bravo, pero venías de una inflación del 50%. Año de 2018 con la sequía, más la devaluación de la administración anterior, también fue un diciembre duro. Y bueno, la historia, por suerte no tenemos ningún evento, digamos, social, digamos, en la calle, algo que para esta época generalmente tenés mucha atención. Eso, por suerte no lo estamos viendo, por ahora, pero no lo estamos viendo. Pero, bueno, los diciembres son más inflacionarios. Fíjate que diciembre, marzo, junio, julio son los meses más fuertes en inflación, o sea que en enero vamos a ver un dato de inflación relativamente alto, no como noviembre, que bajo un poquito.